Hola chicos aquí Tutomaren en un nuevo video de Terraria y hoy el gran diseño Para los conocedores del redstone esto es una joyita, ahorra mucho espacio y es muy cómodo Que te digo es el gran diseño Su utilidad reside en el poder colocar y quitar cables de todos los colores Además de poner actuadores y darte una visión de lo que estás construyendo Y todo esto en un solo objeto Y lo mejor de todo es que su crafteo no es muy complejo Ya que todo nos lo vende la mecánica NPC que encontrarás en la Maxmorra una vez derrotes a Skeletron Deberás salvarla y podrás llevarla a casa con mamá Ahora si el crafteo Primero debes comprarle la llave inglesa de cada color Roja, azul, verde, amarilla y los alicates Cosas que juntarás en la mesa del duende chapucero para obtener la llave inglesa multicolor Ahora le comprarás la lente mecánica Comprarás 60 de cable y también la regla mecánica Ahora bien, debes juntar estos 4 objetos en la mesa del duende chapucero Y voilà, obtienes el gran diseño De las cosas más útiles a nivel de exploración es que no volverás a caer en trampas de cables Te explico un poco cómo utilizar este objeto Con el diseño en la mano, usas clic derecho para abrir la interfaz Donde podrás seleccionar cuál cable quieres usar o si vas a interactuar con accionadores Digamos que seleccionas el cable amarillo, ahora con clic normal arrastras y puedes colocar cable amarillo Si quieres colocar cualquier otro color, solamente debes seleccionar otro color y poner cable Ahora bien, si quieres quitar cable, debes abrir la interfaz y darás clic izquierdo en el icono de la llave inglesa La cual cambiará por alicates Esto significa que si ahora intentas poner cable, lo que conseguirás es quitar el cable Cabe decir que solo puedes quitar el cable que tengas seleccionado Ahora al abrir el inventario a la izquierda, veremos unos pequeños iconos Empezamos por la pantalla mecánica que puedes activar para que puedas ver todos los cables Siempre que tengas el gran diseño en el inventario y no necesariamente en la mano El actuador, puedes apretarle para cambiar como quieres ver los actuadores Teniendo 3 opciones, brillo normal y difuminado La regla mecánica, si la activas, toda tu pantalla te mostrará la cuadrícula de los bloques Una opción muy útil, pero bastante molesta Y por último, encontrarás un icono de cada cable Puedes seleccionar como quieres verlo Con las 3 opciones, brillo normal o difuminado Y con esto ya deberías poder utilizar el gran diseño como un campeón Te dejo este video sobre la mano de la creación Un objeto también bastante útil para la construcción Y te invito a que mires el canal, ya que si has llegado hasta acá Muy probablemente te guste el contenido Hasta la próxima